Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Será buena noche. Bueno, de República Dominicana. El villano San. Nos llega el villano San. Alegro. Cantante. Vamos a hablarte de tu carrera artística. De Dominicana para el Mundial. Este es el primo de Lionel Ventura. Con las salchichas dentro. Se le quedaron los lentes. Este diablo. No hay problema si no lo escuchas. Módulame un poquito de hipopo, por favor. Uno, 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 uno. ¿Cuánto está bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Villano San. Cantante de Hip Hop Dominicana. Gracias. Tranquilo. Hoy recibimos un invitado directamente desde República Dominicana. Es la primera vez que él está en Venezuela. Y nos viene a presentarse. Villano San, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Yo muy contento de estar aquí. A ver, vamos a decirle... Señores, por favor, los celulares apagados. Se le agradece. Gracias. Oye. Bueno, pero de educación. ¿Se dice, por favor, qué queremos comer? Papá, por Dios. Dale, o me voy. Estamos en un estudio de televisión. Si nunca han hecho televisión, estamos en un estudio de televisión. Bueno, tranquilo, pues. Oye, estamos sin almorzar. Disculpa. ¿Cuál es el problema? Hay un problema. ¿Qué está? Está tenso el estudio porque no nos comienza. Sí, pero yo vengo como invitado, entonces. Cinco. Acción. Bueno, y hoy recibimos directamente desde República Dominicana a Villano Sam. Es la primera vez que está aquí en Venezuela y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí en portada con ustedes. Y que además nos estás diciendo a toda Venezuela que no hay problema. No hay problema. Tenemos un tema nuevo que se llama No hay problema. Que lo hice con mi gente de NITIOSON4, talento nacional de aquí de Venezuela. Y nada, todo bien. Está saliendo todo bien. La gente le está... ¡Páramelo! ¡Páramelo, Panfil! Un momentico ahí. Dije que para. ¡Panfil! Dios. ¿Podría proyectar un poco más la voz? O sea, como que la alce la voz. No que la alces. Que la proyectes. En términos de eso. Proyectarle un poquito la voz. Sí, un poquito más duro, más fuerte. Respiración hidrofragmática porque no se te está escuchando nada. ¡Erro! Sí, William. ¿Podría? Sí, William. Ok. ¿Cómo tú quieres que hable? Relaxa. Sí, ya va. Estoy hablando con el invitado. Papá, cálmate. Bájale dos, tres, cuatro y cinco. Estás gritando esta mañana. Disculpa, hermano. Proyecta la voz. Gracias. Ok, ok. Para no estar teniendo inconvenientes. Villano Sam nos está diciendo a toda Venezuela que no hay problema. Claro, no hay problema, mi hermano. Ese es mi nuevo tema que tengo. No hay problema. El cual estoy compartiendo el featuring con mi gente de NITO, son cuatro. Y estoy muy contento. Ellos son integrantes también nacionales de aquí. Y yo estoy muy contento de que se esté haciendo ese tema. El tema lo están aceptando. La gente lo está aceptando muy bien. Y nada, ¿qué te puedo decir? Vamos allá con ese tema. Bien, una de las cosas que caracterizan tu música es que eres muy bueno, dicen, mezclando palabras y componiendo temas. ¿Qué nos puedes demostrar de todo eso que tú haces cuando haces hip hop? Bueno, lo que yo te puedo decir es que tengo también un tema que se llama Cansado de los Panas, que dice, En el principio todo el mundo es heavy, ve mi pana, monta, te ha dado una vuelta en mi chiquibet. No le pare a lo que tú me debas, ahora yo soy heavy, después tú me pagas con el débil. Mire, vaya ese día ahí, tigre por letrías. Mira, páramelo ahí, un momentico ahí, para revisarte la balita, porque William está gritando y me está volviendo loco. ¿Y si trabajamos con el boom en el receptor? Ah, madre mía, ¿qué pasa? Si le decimos a Edgardo que nos ayude con el boom, entonces. Sí, sí, pero vamos a revisar de todas las naciones. Siéntate un momento, hermano, por favor, disculpa, no molesto. Sí, William, ya, voy a empezar a gritar. ¿Hasta cuándo estás en Venezuela? Yo me quedo hasta mañana. Ya, gracias a Dios, voy mañana para mi pan. ¿Qué tal el viaje? El viaje fue chévere y todo. Sí, me gusta Venezuela. ¡No me grites, William! ¡Chapo, brother, ya, pana! Vamos a tener que ir trabajando con el señor. Me está volviendo loco a mí, el invitado, pan, arrespeta, cálmate. Tú le has tiradizado la balita. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Disculpe, hermano, no es contigo. Tienes que tomarte una pastillita para calmarte. No, chamo, déjela a William, me está pegando gritos. Disculpe, hermano, no es contigo. Pero, pero tienes que tener un chín de respeto por la gente que viene aquí a tu programa, luego. ¿Qué es lo que está pasando allí? Es verdad, disculpe. No, a mí no me trate así, ¿qué pasa? Yo me voy de aquí mejor si tú quieres, pero no me trate así. A mí y yo. Sí, sí, pero tú me estás gritando, me estás boceando en la cara y toda la vaina, ¿qué te pasa? Estoy pidiendo disculpas porque el operador de audio me está, me está pidiendo gritos. Ya tú sabes, un chín de respeto. Sí, me subió el pantalón ahora. El pantalón va para abajo, mi hermano. Disculpe, hermano, sí contigo. No hay problema. Así como dice mi mixtape. Bueno, vienes viajando por muchos países. Ahora estuviste en Venezuela. ¿Hacia dónde vas a ir ahora? Anteriormente estuve también en Estados Unidos cantando, haciendo gira. Estuve de gira también en Europa. El público europeo dicen que es un poco complicado. Sí, es un poco complicado, pero ellos como quieren hacer tanta música. Porque tú simplemente tienes que darle el entretenimiento, tienes que ponerlo a bailar, tienes que ponerlo a que ellos gocen y todo. Y entonces ellos ahí te aceptan. El del baile del perrito. Edgardo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a mentir, no. No, 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 no. No, 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 no. Sabes que Edgardo no puedes responderle así a un invitado. Sí, pero vean, acá hay una falta de respeto, hermano, no sé qué te ha pasado. El del baile es el perrito, el del baile es el perrito. Dale, yo te voy a terminar. Dale, que el del baile es el perrito. El baile es el perrito. El baile es el perrito. Disculpa, lo que yo voy a hacer es dejar todo lo... Sí, como mostras, vamos, retomamos. Falta respeto o qué? A cualquiera lo llaman por teléfono. Sí, pero me estás pegando del micrófono encima, te llaman por teléfono. ¿Te lo pegué al promósito? Este es tu trabajo, hermano. Pégate al promósito y te vas a hacer este así, este así, este así. Oye, oye, pero no me tienes que topar, hermano. Oye, 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 oye. Oye, pero es que... ¡Ey! ¡Oye, es que lo que pasa! ¡Dios! ¡Corre, Ricardo! ¡Corre, Ricardo! Cuidado, le peguen a Ricardo. Le van a pegar en el cuello que tiene un policía acostado. ¡Corre, eh, que lo que pasa! ¡Corre, eh, que lo que pasa! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre, papá! ¡Villano Sam! ¡Villano Sam! ¡Villano Sam! ¡Villano Sam! ¡Villano Sam! No, es una broma. Perdona, eh. Perdona, eh. Perdona, eh. Mira cómo estaba, ya nervioso. Era un gran artista, hermano. ¡Ay, mira! Te queremos un aplauso, papá. Te respetamos mucho, compadre. Gracias. No, tranquilo, Villano Sam. Pero, ¿qué tienes que decir luego de todo esto? ¿De dónde viene Villano Sam? ¿Por qué? República Dominicana, San Pedro de Macorís. ¡Una! 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 La República Dominicana. A todos nuestros hermanos dominicanos. Es lo queremos mucho. No, no el perrito. Ellos tenían un sapito, pero... ¡Una! Este vaina, no es el mal de Sampito, es el mal de Sampito. Y la entrevista... No, la entrevista es... Ah, pero ¿dónde las entrevistas? Y vemos a Rocky con su corte, Miguel Moli. La entrevista con portada. Mira, la entrevista con portada viene. Mira. ¡Es el mal de Sampito! En el mal de Sampito! ¡Pero, si! ¡Gracias!